Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Metroid ADRM Vamos a continuar con nuestra aventura de Samus Teníamos que ir a... no sé dónde teníamos que ir, pero vamos allá Era algún sector 3 creo Teníamos que volver al sector de fuego Si mal no recuerdo Y aquí seguramente nos habrá algún bicho Porque como en todos los juegos hay en algún... En todos los juegos que hay un ascensor, sale un bicho Toma Flippy ¿Me puedo mandar encima? No, no puedo Sí Ala, Flippy Mira que hay más Madre mía He esquivado todo lo posible Y me dan Uno menos Ese tiene que estar también reventadito Otro menos Y otro menos Y este Otro menos Easy And fast La Virgen del ascensor más largo del universo Adiós ¿Qué pasa? Bendito, eso que es Eso que es lo que es Dios, en el aire me ha dado Ahí le he dado Dios, pero si lo estoy reventando López Ah, pero si está ahí ya la puerta ¿Qué pasa ahora? ¿Se va? Pues nada, hasta luego Hasta luego muchacho Ahí está Como debe ser Y nada Seguimos Bueno, ahora menos Estos tíos mueren de un golpe Un golpe ¿Eh? ¿Aquí qué hay? Uh Eh, eh, eh ¿Esto qué cosa? Hmm Esto es sospechoso Ah, ahí estamos ¿Esto qué carajo es? Y eso, activa esto Y nos podemos Meter por aquí Wow Estoy en el espacio exterior Que guapo Esto parece Star Wars En verdad no Pero bueno Eh, eh, eh Que vamos muy rápido Por aquí Y nada Así todo el rato Uy ¿Dónde estoy, loco? Anda, pero si estoy ya En el ascensor En el ascensor Al sector 2 Entonces ¿Dónde estaba yo? No sé No sé Ah, vale Que voy al sector principal Estoy en el sector 2 Y tengo que ir al sector 3 Como ya he dicho Y esa puerta está cerrada Vale El sector 3 Aquí estamos Sector Sector ¿Qué es esto? Bendito la ciudad Nos está contando su vida Se nota La brisa La flama Del calor Vale Si la puerta Esta Esta roja ¿Cómo se supone Que voy a entrar? Supongo que esa vez Por la alerta Esa que no ha dicho La mujer Porque yo solo puedo Entrar por esta Bendito Bueno, todos muertos Esto no lo puedo usar, ¿no? No Ay, esos tíos Son muy pesados Yo voy a pasar A ver Venga Hasta luego Hasta luego Uepale Uuuh ¿Dónde creéis que iba? Seguramente No será por aquí Porque tengo Mucha mala suerte Uuuh Espérate Esto se puede activar Otra vez Parece que no, ¿no? A ver ¿Dónde tengo? Eeeh Está A ver No, por aquí Desde luego Que nada O si Mira, no lo sé Para que no me engañe Dios Dios ¿Qué? Sí Es por aquí ¿Por qué he tenido que hacer eso? Yo, yo, yo Tío ¿Qué entrada más bonita esta? No, otra vez este tío No, por Dios Este tío es lo más coñazo del mundo Pum Flippy Ah, si ya va a morir, ¿no? Yo a ver Entonces sí Que me salga otro Eso significa Que voy a quitar Esto Del sector principal, ¿no? Sí Sí Porque se ha abierto esta puerta Todo encaja Ah, tío Y yo me he enganchado Tuma Flippy Le atas Conejo Muy guapo Muy guapo Todo Vamos a Rápido Sencillo Y eficaz Para toda La Familia Esto no nos quita vida Como era obvio Yo creo que si me tiro Me lanzo al vacío Hubiera sido más fácil Pero Aquí hay que ir A lo seguro Porque tampoco se ¡Uh! Quieto, quieto Esto debe Debe estar abierto Efectivamente Está abierto Así que no queda Más remedio Que ir por aquí Adiós ¡Antonio! 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 No puedo Dale No sé cómo es Loco No sé cómo es No sé qué Hay que hacer No sé qué No tengo que empezar Desde el último Que he guardado Si no Me pongo un disparo Aquí ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Pensé que Me cago en ti ¿Tú cómo se hace? Vamos Ahora sí A buena hora Lo autorice Joder Puta Jio se mueve Muy veloz Jio se mueve muy veloz No huyas Se ha suicidado Se ha suicidado Bueno ya tengo todos los rayos Pues antes te he matado Amigo Antes te he matado Sí, sí Hey Más Claro Claro Sí, sí, sí Claro Claro que sí Negri ¿Qué era Cásate conmigo? ¿Cómo te sientes Con el comandante? Cásate conmigo El comandante ha llegado El comandante ha llegado El comandante ha llegado a la Cásate conmigo El comandante ha llegado a la Cásate conmigo El comandante ha llegado a la Adam era correcto. Si habíamos esperado más tiempo, significaría el fin de los que hemos llegado a rescatar, y el fin de nosotros también. Yo sabía eso, pero... Al menos, no estaría aquí ahora. Eso es lo que el comandante estaba más preocupado. Yo era un niño. No alguien debería hacer la decisión que Adam hizo, y todo lo que yo podía hacer era preguntar su autoridad y hacer cosas más difíciles. Ey, entonces, eres solo un pupo, y el comandante sabe eso. Pero ella, que praina, eh. Anda, sí, vete de aquí, madafaka. Yo sabía la pregunta que Anthony estaba supresando, y sabía la respuesta. Si algo así sucediera de nuevo, me quedaría rápido en ese glimbre de esperanza y intentaría la salvación. Esa es quien soy. Después de esta bonita escena... Toca. Supervisión ese que no tengo. Sí, sé que me asome por ahí. Tienes, 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 tienes. Este rayo quita lo más grande, eh. Hey, madafaka. Y lo vamos a dejar por aquí. En este capítulo de Metroid, vamos a dejarlo aquí, como ya he dicho. Espero que os haya gustado. Y sin más dilaciones, nos vemos en el siguiente capítulo de Metroid Other End. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.